Vamos a hacer pan de yuca. Es muy sencillo de hacer y además se hace rápido. Para ello tengo aquí ya pesados y medidos los ingredientes que son 150 gramos de almidón de yuca y 150 gramos de queso en polvo de tipo italiano que se puede encontrar en cualquier supermercado. 60 gramos de mantequilla, un huevo grande y unos 50 gramos de agua de los cuales probablemente no utilice todo. Se trata de incorporar la mayor cantidad de agua posible a la masa y que luego los panecillos se puedan formar. Cuando veamos que la masa está lo suficientemente blanda y es consistente para poder formar los panecillos, pues dejamos de añadir el agua. Pues vamos a empezar. Lo primero que he hecho, he puesto el horno a calentar al máximo. El horno tiene que estar bien caliente y por si acaso lo pongo ya. Después troceo la mantequilla en la mezcla de harina de almidón de yuca y queso en polvo y la integro con las manos. La voy deshaciendo poco a poco con las manos. Una vez que esté bien integra la mantequilla, pues añado el huevo y primero lo integro con una cuchara y primero lo voy a integrar con una cuchara. Cuando esté un poco mezclado, lo voy a integrar con la mano. Pues con la mano. Aunque se pegue un poco, pero la masa se va formando con facilidad. Hasta que el huevo quede bien integrado con la masa. Y en el momento que tengamos bien integrado el huevo con la masa, pues voy a ir añadiendo el agua muy poco a poco. La razón es que no quiero pasarme, quiero formar una masa. Empiezo a añadirle el agua poco a poco. Bueno. ¿Ven cómo se va formando la masa? Y abriendo un agujerito al centro, añado un pelín, pelín de agua, pero muy poco. Tengo que conseguir añadir la mayor cantidad de agua posible, pero de forma que la masa, pues ve cómo ahora ya se va desprendiendo. Se desprende con facilidad en el fondo del recipiente. Tengo que conseguir una masa que esté blanda. Voy a echar un pelín de agua más, pero muy poquita ya. Porque si he hecho demasiado, veis, ya anda. Ya voy a, esa es la última que he hecho. He echado un pelín menos de los 50 gramos que tenía. Porque yo lo que quiero es que la masa se trabaje con facilidad para formar los panecillos. Que esté suficientemente húmeda, que esté blanda. Espero que tenga, que se pueda trabajar, que se desprenda con facilidad del recipiente donde la estoy haciendo. Bueno, pues ya la tengo. Ya la tengo en el punto que yo quiero. Y ahora lo que voy a hacer, ven como se desprende con facilidad. La voy a dejar reposar durante unos 10 minutos. Bueno, pues vamos a dejarla reposar ahí durante 10 minutos. Y luego ya formamos los panecillos. Bueno, han pasado 5 minutos. Y yo voy a proceder a formar los panecillos. Sobre la encimera, que tiene que estar perfectamente limpia. Voy a hacer, porque la que voy a sacar, voy a intentar sacar 6 bollitos. De la cantidad que he hecho. Entonces hago dos mitades y de cada mitad saco 3. 1, 2 y 3. Que sean más o menos iguales. Y aquí 1, 2 y 3. Bueno, quizás este sea un pelín más pequeñito. Le añado un poco. Hago 6 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5. Así, coiséis 6 bolitas. Que sean más o menos iguales. Tampoco, bueno, si un panecillo suele pedir más grande que otro. Pues tampoco pasa absolutamente nada. Bueno, pues vamos a empezar con el primero. Aunque alguna vez que esté hecho una bolita. Lo alargo un poco. Y sobre la mesa de trabajo. Lo estiro de forma que por los extremos se adelgace. Por el centro quede más gordito. Lo estiro como si fuera un uso. Lo estiro como si fuera un uso. Y una vez que está estirado como si fuera un uso. Le pongo forma de media luna. Y lo coloco en la bandeja del horno. Con un papel de hornear. Bueno, pues siguiente. Bueno, vamos con el penúltimo. Al horno. Al papel. A la bandeja. Y vamos con el último. Y lo agregazo un poco por los extremos. Lo coge así un poco de forma de uso. Y... Bueno, pues una vez que estén los 6 panecillos. Vamos a proceder a hornearlo. El proceso de horneado es muy importante. Tiene que estar el horno al máximo. Yo este lo pongo al máximo que se pueda. Y durante un cuarto de hora lo tengo. Sin abrir el horno al máximo. Para que se inclen. Y después, pues apago el horno. Y lo vuelvo a encender un poco más. El fuego un poco más bajo. A unos 200 grados por ahí. Y lo dejo de 5 a 10 minutos. Depende de como los vea yo de dorados. Procurando que no se quemen. Cuanto más tiempo los tenga en ese periodo. Pues más crujiente estará la corteza. Más dura también. Pero más crujiente. Eso ya pues depende de ustedes. Y lo que hay que intentar es que no se quemen, claro. Pues vamos al horno. Bueno, pues han pasado ya 20 minutos. Los he tenido un cuarto de hora al máximo. He parado el horno dos minutos. Y lo he vuelto a poner a 200 grados. Un poco más bajo. Y a 200 grados llevan ya 6 o 7 minutos. Pues vamos a parar el horno. Y vamos a sacar los palesillos. Ya tenemos un palo. Ahora están calientes. Recién salido del horno. Pero ven ustedes que están perfectamente. Bueno, pues ahora ya espera que se enfríen. Y o bien los comemos directamente. O bien los podemos congelar. Yo por ejemplo. Este lo tenía congelado. Lo he sacado esta mañana del horno. Y ahora lo he calentado 5 minutos. Y como ven ustedes. Está perfectamente crujiente. O sea que se pueden congelar. O comer directamente. Pues nada más. Hasta la próxima videoreceta. Sí. I gusto en esa historia. Cerca menos. Sinf-" ¡Y ya ! El primer route ga contributes. el precio en línea de lasemnada. Gracias por ver el video